Y yo creo que aquí lo único que falta saber es cuánto más va a poder aguantar el bueno de Tony Campbell, nada más. Impresionante este tercer asalto, realmente sensacional. El enfrentamiento quería una oportunidad Tony Campbell, José Luis Navarro. Eso le dignifica, no ha tenido ningún inconveniente, no tiene miedo a ninguno de los rivales. Y aquí está ese crochet de izquierda que le ha impactado en la mandíbula. Y a la lona el bueno de Tony Campbell le han tirado toda la vaselina en la cara. En la esquina, lógicamente, hay el árbitro indicando a Oscar Guzmán que se retire cuando comienzan las hostilidades del cuarto asalto. Atención a este boxeador con el calzón blanco luciendo los colores de la bandera de Andalucía. El auténtico califa, nuevo califa de Córdoba, se llama José Luis Navarro. Y va derechito hacia los títulos, tanto continentales y, por qué no decirlo, también mundiales. Porque desde luego está preparándose a conciencia y si las lesiones le respetan, nos puede dar muchas noches de gloria. Pero en cualquier caso hoy estamos viendo que tiene que trabajar mucho y de lo lindo para doblegar a este magnífico boxeador afincado en España que es Tony Campbell. Tony Campbell ahora se mueve un poquito más que en el round anterior. Lógicamente intentará por todos los medios capear el temporal, está muy quebrantado. Su cara está totalmente tumefacta, el ojo izquierdo cerrado ha recibido muchísimo castigo. No obstante, observen ustedes qué valiente, cómo lleva las cuerdas al campeón español y cómo él trata precisamente de impactarle, de llegar con sus manos. Qué bien saca las manos con ese recorrido corto Navarro. Muy bien, lo hace francamente bien. Es un muchacho que luego se nota además su gran experiencia dentro del campo amateur. Está muy puesto, está con muchas ganas. Es que hay momentos que hay normalmente muchísimos goceadores, pero vamos, no de España ni de Europa, sino de Estados Unidos, que no saben moverse tanto cuando decimos muchas veces que no hay recorrido para esos golpes. Esto lo saca, saca un provecho increíble. Nos decía el bueno de Pepe Legrá en diferentes ocasiones, que desde luego lo mismo que un futbolista no le tienen que enseñar a parar un balón, a un boxeador tampoco le tienen que enseñar a sacar las manos. Eso es algo que es natural si verdaderamente tienes cualidades como Pugil. Verdaderamente José Luis Navarro lo hace francamente bien, quizás se pega demasiado. Es un hombre que le encanta esa media distancia donde es durísimo. Observen ahí, yo creo que esto ya debiera de intervenir. Si no el árbitro, por lo menos quizás su esquina, está recibiendo muchísimo castigo. No obstante, tiene un corte, tiene un corte... Pero muy ligero, Navarro. José Luis Navarro, sí, quizás estén buscando esa baza, pero yo creo que es una baza... No sé, sería una auténtica lotería. Vamos a ver, le ha mirado el referee, le dice a Tony Campbell que puede seguir e insistimos. Creemos que el combate ya debiera darse por finalizado. La superioridad es total y absoluta. Hay un resbalón por parte de José Luis Navarro. Había agua en la esquina del Pugil Córdobés. Superioridad total y absoluta prácticamente en todos los rounds. Hemos acentuado fundamentalmente en el tercero y en el cuarto asalto. En el tercero, recuerden, una izquierda perfecta de José Luis Navarro. Ha hecho que doblara la rodilla Tony Campbell. Qué manera de sacar manos. Vemos efectivamente sangre en el rostro del Pugil Andaluz. Ahí está en cualquier caso sacando una y otra vez en manos el Pugil de la cuadra de Rimmerbox. Que está, desde luego, dándole ya un auténtico repaso al bueno de Tony Campbell. Y ya en la esquina me da la impresión, Javier, que tienen intención de parar las hostilidades. Vamos a ver si llega... Sí, incluso Elio Guzmán le está indicando a su hijo que, bueno, que esto prácticamente está ya visto para sentencia. Que para qué continuar. Vamos a ver el árbitro. Es que llamaba al médico. El árbitro llamaba al médico porque el ojo se le ha puesto. Ahora hemos tenido un plano que se le ve el ojo al bueno de... Además está cortado, ¿no? No era la sangre. Yo pensaba que era la sangre de José Luis Navarro. No, no. José Luis Navarro tiene un corte. Pero pequeñito. Pero menor, sí. Pero es que se le ha abierto. Ahí está. Ahí sube el buen doctor Abril. El doctor Abril, un gran amante del pugilismo, a inspeccionar detenidamente esa herida. Y yo creo que no va a continuar, porque además le hace un favor. Tiene el ojo prácticamente... No, no, no merece la pena. No merece la pena, además, porque no tiene ninguna posibilidad. Además, lo hemos dicho antes, no es un pegador Tony Campbell. Tiene muy difícil... Siempre puede llegar, indudablemente, un hombre de 71 kilos puede llegar en un momento determinado con una mano precisa. Pero esto no es fácil cuando ha concluido la pelea con la victoria precisamente de este hombre, de José Luis Navarro, por cao técnico en el cuarto rato. Sensacional, sensacional, desde luego, el enfrentamiento. Hoy tienen a Alfonso Redondo y a Óscar Unmán, una esquina totalmente de lujo de José Luis Navarro, perdón, de Tony Campbell. Pero la victoria, qué golpes rectos, qué secos, con qué potencia. Y duelen desde aquí esos golpes. No volverle a hacer el título de Europa, francamente. Y ya está ya con las ganas, ¿no? Sí, 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 no, no, sí, es que ya está puesto, si ya está, si ya realmente, qué más. Qué más, ya ha hecho ya todo lo que tenía que hacer. La victoria sobre Charpentier, como hemos dicho antes, aquella fue una victoria muy importante. Él está totalmente puesto, son 29 años ya el próximo mes de marzo.